Oh Santísimo Señor, que estás clavado en la cruz, ilumina con tu luz la senda de mi dolor. Dime Jesús, por favor, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Sacrificarme el deber que tu religión proclama o sopumir el hallazgo de mi impulso de moral? Te confieso y no te asombre que desearía encontrar cuando me vaya a contar la compañía de un hombre. Yo necesito, oh Señor, una pija y una hermedura que calme mi calentura, que me quite este calor. Pues siento una picazón que no me deja estar quieta, me pica hasta las tetas. ¡Veta! Hoy necesito saciar mi impulso de mujer. Señor, yo quiero coger... ¡Eso! ...de 20 años y pura, no es manera de vivir hasta cuando he de sufrir con tremenda calentura. Si tantas veces mi padre, a mi madre se cogió, porque este fruto soy yo, de este amor entre comijas, porque me niega la pija que mi madre se trabó. Renuncio a mi religión, porque no sirve y no quiero pasarme la vida al pedo sin ninguna negación. Quiero ser nina mumbana y hacer monja de recinto de la noche a la mañana. ¡Dame, pija, oh Señor! ¡Dame una flor de coronga! ¡Dame a quien me la ponga de la venta hasta calarme! ¡Porque lo que más quiero yo es de puta consagrarme! ¡Cuando yo era pequeña, mi mamá me enseñó tres cosas! ¡Cuán! Uno, no llegar tarde a casa. Dos, a estudiar. Tres, a no ser viciosa. ¡Eso! Tres, a no ser viciosa. Tres, a no ser viciosa. Tres, a no ser viciosa. Tres, a no ser vicioso. De una. De una. Tres, a no ser. ¡Fá Clear! Tres, a no ser viciosa. Hola. ¿Quieres pasar un buen rato? Cobro barato. ¿Quién es? Si me dices tu nombre, te diré el mío. José María Josefina, de 21 años. ¿Qué es ese ruido? Ups, me he tirado un pedo, no creí que pido. Oye, tienes una voz muy bonita. Gracias. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. ¿Qué has dicho? Escucha, gilicollas, ya te has divertido bastante, así que lárgate o si no. ¿Si no qué? Si no, mi novio llegará de un momento a otro. Es negra y te romperá el culo. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Te refieres al que se maquilla y se viste de mujer? Cuidado, está enfrente a una zorra. Y te refieres al que se maquilla y se va a perder. Y te vas a perder. Y te vas a perder. ¡Estoy para ver! ¡Si eres el vivo acá, venganse todos! ¡Te quiero comer! ¡Wow! ¡Qué grande la Kimbix! ¿Me cabe todo eso? Bueno, pero solo la puntita. Ayuda y mamá, que el mundo se va a acabar. Yo me voy y fue un placer haber estado con todos ustedes. Adiós, adiós, adiós. ¡Vengan a todos los hoteles de cada uno!